Las becas que se otorgan a los estudiantes y que nosotros consideramos que son ínfimas y que cada vez crece mucho más la población estudiantil y el porcentaje de becas se disminuye. Entonces entendemos, además hay evidencia empírica por parte del Consejo de Formación y Educación en donde señala que mejora cuatro veces el rendimiento de las personas que tienen becas. Por lo tanto, nosotros entendemos que desde el Ministerio de Educación y Cultura se pueden reasignar recursos hacia el Consejo de Formación y Educación y a partir de ahí genera un bolsón de becas importante para el estudiantado del IPAC que tiene características particulares. Por ejemplo, casi el 50% es jefa o jefe de hogar, además de tener otras particularidades. Y alrededor de 12.000 matriculados piden alguna beca del entorno de los 34.000 que hay en el Consejo, o sea, gran parte. Y hay solo alrededor de 2.000 becas cada año, por lo tanto es prácticamente ínfima la cantidad. El crecimiento ha aumentado pila. En el 2015 teníamos alrededor de 15.000, 16.000 estudiantes y ahora pasamos en 6 años a 34.000 estudiantes. O sea, que el incremento es de una gran cantidad y las becas han aumentado mínimamente. Entonces el porcentaje se ha reducido mucho. Más allá de que se aumenten en 10, en 20 becas, en realidad la suma o el porcentaje es cada vez menor.